El Carabobo Fútbol Club empató ante la Academia Portocabello en condición de visitante y en este video repasamos lo mejor de ese partido. Hice productos de excelente calidad para que usted ahorre tiempo y dinero. Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia. Farma Oncológica, medicamentos de alta especialidad. Avenida Prolongación Michelena Alpha Center, Valencia, Estado Carabobo. Todo Belleza Express, el sitio ideal para la mujer. Centro Comercial Prevo, Planta Baja Local 1, Valencia, Carabobo. Juan Alarcón en la producción, Luis Enrique Vilches, quien les habla también de Rafael Daniel Vázquez. Le damos la más cordial bienvenida a otra edición de Engranados por el Circuito Granate Oficial y con el estreno del Carabobo Fútbol Club en esta temporada 2024. Paridad ante Academia Portocabello en un partido que dejó gratas sensaciones para el conjunto cabralense dirigido por Diego Merino. Los saludo, maestro. ¿Cómo vives ese empate entre caraboboños y porteños? Bueno, en vivo lo vimos todos en el Misericord Delgado porque tenemos compromisos. En el Proolímpico, felicitar a Brandon que se estrenó con el Circuito Granate y lo hizo de manera muy positiva. Y luego ya viéndolo de manera más reposada, a través de la aplicación de Gol TV, uno se da cuenta de que en verdad fue un buen partido. No era algo del momento que cuando uno chequeaba pantallazos del alato, veía siempre a Carabobo. No, uno ratificó las buenas sensaciones de lo que hizo el Granate y que un empate que capaz sí es importante sumar, pero te deja esa sensación de que hay un buen margen de crecimiento y que el equipo llega a un buen ritmo. Tal cual, y ya con el arranque de la Liga Fútbol, comenzamos por supuesto nuestro cronograma de rigor, repasando lo que fue esta primera fecha y por supuesto la tabla de posiciones de precisamente la primera jornada que dejó saldo de victorias para Deportivo Táchira. Por ejemplo, Metropolitanos en condición de visitante ante Morangas Sport Club, el Rayo Zuliano y ellos lideran precisamente la tabla junto con Caracas e Inter de Varinas. Un Carabobo que se sitúa en la sexta colocación con un punto al igual que Angostura, UCB y por supuesto la Academia Puerto Cabello. Una tabla de posiciones que por supuesto ustedes pueden apreciar por el circuito Granate Oficial. Y en cuanto al primer once de Diego Merino, un esquema que de a poco iba mutando en el compromiso, bastante compacto se observó conformado por los siguientes jugadores. En el arco, el loco Bruera, lateral por la derecha Marcel Guaramato, dupla de zagueros centrales con Leonardo Aponte y Carlos Lujano, por la izquierda Miguel Pernilla y el mediocampo compuesto por Gustavito González, Harrison Contreras y quizás con un poquito más de llegada Juan Camilo Pérez. Arriba José Chino Balsa, Juan Francisco Apoblaza y Juan Carlos Elete Ortiz, estimado maestro. Sí, estoy fío grugo, si me ven bien de la computadora es porque Sofascore ahora tiene los datos de la Liga Fútbol y cuando uno le da la ligación, está también a través de la inteligencia artificial la posición media de los jugadores. Cuando uno se fija en ese once de Carabó, que es un 4-3-3, que creo que se va a sostener bastante, a veces incluso para que se vea el ofensivo que fue Carabó, terminaba siendo un 3-5-1-1, quedándose Guaramato con Aponte y Lujano, que salió con una fuerte lesión en la nariz. Adelante de ellos, sí, el doble 5 de Harrison Contreras con Gustavo González, gran partido de Harrison, ya profundizaremos en eso, con Juan Camilo Pérez, pero un Miguel Pernilla, que incluso llegaba a la línea de volantes, y un Juan Carlos Ortiz, que se retrasaba. Un peldaño más adelante, José El Chino Balsa, y como punta solitario, a Paulaza en ese 3-5-1-1 o 3-5-2 de la posición media de los jugadores. Esta fue la posición que fueron ocupando en el campo, te lo va sacando la inteligencia artificial y te habla del ofensivo, que fue Carabó en la casa de un portocabello, que se armó hasta los dientes, con una cara totalmente nueva de portocabello, ya lo veremos en el once del rival, y que ratifica la iniciativa del juego del equipo, esa filosofía de ser protagonista, de llevar el balón, sin importar en la cancha donde juegue. Con respecto a la Academia Portocabello, incluso que me gustaría enfatizar, pero luego de repasar el once, porteño en el arco, Giancarlo Escabone con una sobresaliente participación, a Kendri Silva lateral por la derecha, dupla de sagueros centrales con Carlos, Kaki Rivero y el argentino Cristian Moreno, por la izquierda Facundo Cobos, el centro del campo compuesto por Federico Bravo y Jimmy Congo, arriba Michel Covea, Carlos Hermeño, Rubén El Morocho Rojas, con la primera anotación de la zafra, y como punta de lanza Miku Fedor, que también se estrenó allí, precisamente en la bombonerita. Te iba a mencionar, maestro, a lo largo del compromiso, y teniendo mucha participación, Juan Francisco Paolaza, en la recuperación, muchísimas faltas propiciando en tres cuartos, incluso en el último tercio del mismo terreno, acompañado incluso partiendo del mediocampo hacia adelante, Gustavito González, y por momentos complementaba las labores de presión de Juan Francisco Paolaza, al menos en ese bloque bastante junto, que implementaba el Carabobo Fútbol Club, de quizás con mayor peligrosidad los ataques de la academia, por la banda de Marcel Guaramato, donde se asociaban constantemente Rubén El Morocho Rojas, con las proyecciones también de Cobos, y después al minuto entre 20 y 30 del compromiso, cuando tuvo que ingresar Richard Celis, con las molestias de Rubén El Morocho Rojas. A lo que voy es que me llama poderosamente la atención, y esto precisamente se reivindica en números, el partido de Gustavito González, porque fue el jugador que más recorrido tuvo en el compromiso, y eso se debe a las labores de despliegue, para adelantarse una línea, llegar incluso en la misma posición donde estaba Juan Francisco Paolaza, para presionar, y ese retroceso característico para apoyar a Harrison Contreras, a Juan Camilo Pérez, y no sé si te da la misma impresión que a mí, pero más allá del juego con tenencia, el juego con balón, es el partido más ofensivo que he visto, tácticamente y posicionalmente, de Gustavito González, al menos en este primer vistazo de Diego Merino como entrenador. Sí, se soltó la temporada pasada, incluso lo veíamos al principio rematando, y quedó un poco más anclado al lado de Menino Flores, hoy acompañado ya con Juan Camilo Pérez adelante, la figura de un Marcelo Guaramato, que también te da esa solvencia, esa profundidad por la banda, interiorizó bastante su posición, no solo fue Gustavo González el que más kilómetros recorrió, tuvo una gran precisión en los pases, de 41 que ensayó, 34 fueron efectivos, 83% de un pase clave, de balones largos intentó 8, 4 estuvieron completados, un tiro a puerta, un regate, todos estos son datos de esos pascores, que ya le estaremos exprimiendo a la chicha, ahora esta nueva opción que nos da la liga de Fútbol, solo 11 pelotas perdidas, recibió una falta, una intercepción, Gustavo González es un jugador que cuando tú lo ves en el campo, en especial en el campo más que en la televisión, te deja buenas sensaciones, pero luego cuando lo chequeas en los números, es incluso mejor de lo que viste en el campo, en este caso no hay una disparidad entre números y sensaciones, con Gustavo González siempre hay un buen match, un buen matrimonio entre su actuación, y lo que deja en los números, y creo que será un jugador muy importante, al igual que Harrison, más allá del gol, lo anecdótico que pudo ser el penal, porque bueno, para errar un penal hay que atreverse a cobrarlo, es el capitán, viene una temporada con lesiones, fue el metrónomo del equipo, será muy importante la zurda de Harrison, y seguramente tendrá revanche, además de este tiro libre, creo que el mejor gol de la jornada uno, sin lugar a dudas, yo creo que hacen una buena dupla, lo hicieron en 2022, se acompaña ahora con Juan Camilo Pérez, y a través de la tenencia, si bien la bombonerita es una cancha en coma, estamos hablando que fue ante un rival, que te va a ir a presionar, un rival que te va a ir a incomodar, y que Carabobo pudo sostener la pelota, y llevar la iniciativa del partido, incluso merecer más, claro, si Puerto Cabello ingresó a G4, ha hecho esta inversión muy fuerte, una de sus cartas, es la contundencia, en eso sí, hay que reconocerle, fue contundente, las que tuvo, con la de Miku, una desatención en un tiro libre, luego una contra, tras una pérdida de Juan Carlos Ortiz, un buen pase de Michel Covea a Rubén Rojas, que salió un minuto 33 por Richard Selly, esos son aspectos que hay que ir afinando, para la competición internacional, ya hablabas del buen inicio de Metro, en Sudamericana, y partidos clave, de evitar no sufrir tanto, en este golpe a golpe, pero son parte de los riesgos, que asume un equipo, que quiere un juego vistoso, y yo creo que, este primer pantallazo, lo va a disfrutar mucho las personas, en el Misa del Delgado, capaz la grama, no está en el mejor estado, porque bueno, viene del preolímpico, va a tener un partido de libertadores, pero, creo que Carabobo, va a ser uno de los equipos, que va a dar gusto ver, como viene siendo, lo habitual. Partido de momentos, partido de, Devar, Vaivénes, también, Devar y Vaivénes, por todo lo que aconteció, allí en la bombonerita, inició, ganando el conjunto, de la Academia Portocabello, con el gol de Rubén, Morocho Rojas, que he hecho, de paso, no había tenido, el único remate al arco, que tuvo en el primer tiempo, lo convirtió, como fue Rubén Morocho Rojas, allí, en esa internada, por la izquierda, ganándole las espaldas, a Marcel Guaramato, en el primer tiempo, Carabobo tuvo, tres remates a puerta, también con una buena efectividad, y uno de ellos, pudo embocarlo, un remate al palo, de Juan Camilo Pérez, llegando por la izquierda, mucho peligro, con José Chino Balza, y las recuperaciones, en territorio adversario, de Juan Francisco, a Paolaza, quizás allí, con mayor predominancia, el Carabobo, tuvo, una acentuación, en el ataque, y por la derecha, Juan Carlos Ortiz, y lo veamos retrocediendo, dicho sea de paso, el gol de Academia Portocabello, cuando quiere internalizar, y buscar juego asociativo, en el sector medular, viene la pérdida, del Ete, precisamente, en un sector, fuera de su posición, y viene, el gol de la Academia Portocabello, cuando queda mal parado, el Carabobo Fútbol Club, de mucho roce, en el primer tiempo, que se agravó, en el segundo, periplo, y eso se observa, la cantidad de tarjetas amarillas, de parte y parte, en lo que era, 5 de Puerto, y 2 para Carabobo, 18 faltas de los locales, contra 13 de Carabobo, en lo que fue casi, la expulsión, de Freiber Ruiz, y que, tras la revisión del Bar, se terminó decantando, con tarjeta, amarilla, un duelo, donde incluso, se observó, parte de, ese juego acostumbrado, que nos tiene, Noel Chita, San Vicente, que, no dialoga mucho, con la esférica, pero que es bastante, llamativo, a la hora de, involucrarse, en el ataque, y se da el lujo, de tener en banca, a Richard Celis, que termina siendo, desequilibrante, a Raudi Guerrero, de tener, en banca, en tienda, se vega un jugador de selecciones, como es el caso de Eduardo Ferreira, y variar, al menos, con esos nombres, en el primer tiempo, estuvo Kendri Silva, Eduardo Ferreira, y es cuando se, mancomuna, e incluso, se dimensiona el trabajo, por esa banda izquierda, de, Miguel Pernilla, Juan Camilo Pérez, de apoyarse constantemente, en lo que era, un martillo constante, esa banda, entrando en el tema puerto, en el tema Carabobo, yo destaco, que si ven a cierto, Faiber Ruiz, entonces, en el segundo tiempo, dio un centellazo, de su juego, como es quitarse, dos elementos, de la marca, despojarlos, quitárselos, entrar en el área, y propiciar una jugada, de peligro, y también, el volcamiento, de ataque, cuando más lo precisaba, el Carabobo, que es buscando, no irse, con las manos vacías, de puerto, y lograr, ese segundo tanto, con revisión de Vara, incluida también, del Tigre, de Loures Martínez, que tiene, de las mejores, eficacia, o al menos, en el balucesto, hay lo que se llama, porcentaje de tiro, aquí tiene porcentaje de gol, elevadísimo, Loures Martínez, contra Zamora, entra marca, contra Porto Cabello, entra marca, y de a poco, cómo no seguirle dando oportunidades, al Tigre, de Falcón, luego de estas presentaciones, maestro. Bueno, Aritz Auri, gran delantero, del Atlético de Bilbao, él decía, que echaba en contra, la frase, de que se nace con el gol, porque él comentaba, que aprendió a marcar, no estoy tan de acuerdo, con Aritz Auri, creo que el gol, es algo que se tiene, o no se tiene, y el Tigre Martínez, le sobra gol, lo ha mostrado, en las categorías menores, no es un delantero, que está dulce, que vio un gran movimiento, es un delantero con gol, y el gol, vale mucho dinero, y es lo que insisto, se tiene, o no se tiene, para bendición del Granate, este chamo, incluso para la Minotinto, porque está en esa órbita, la Minotinto sub-20, de Ricardo Baliño, este chamo lo tiene, y ha sido contundente, en tres partidos, contra Monagas debutó, incluso la mamá se enteró, por aquí, por el circuito Granate, segundo partido, fundamental, ese gol, contra Zamora, que alargó la vida de Carabó, la temporada pasada, y bueno, aquí, otro gol, por los puntos, otro gol, que es importante, tras una buena asociación, con la Pablaza, creo que ahí, se demuestra, que pueden jugar, los dos puntas, en un Carabó, que si tiene la pelota, tuvo un 51%, sobre 49%, cuando decimos, el merecimiento, es que remato 16 veces, contra 8, de Puerto Cabello, o sea, el doble, de lo que hizo el cuadro porteño, y también el doble, de tiros a puerta, que creo que es más importante, el dato de tiros a puerta, que tiros totales, porque yo puedo rematar 20 veces, pero si solo uno, fue a puerta, habla de que, soy una escopeta de feria, que no tengo, una gran precisión, pero aquí Carabó, remato hasta 6 veces a Arco, contra 3, de Puerto Cabello, lo que viene hablando, de un equipo, que de visitante, en el calor de Puerto Cabello, primer partido, de la pretemporada, una campaña, que se ha alargado, del inicio, que me imagino, que Héctor Carrion, ha tenido que hacer, bastantes ajustes, al momento, de esa preparación física, para que el equipo, llegue a punto, luego de ese periplo, por Colombia, lo que hay, es un gran margen, de crecimiento, pero es eso, es seguir afinando, las transiciones, contra un equipo, como Metro, que también, destacan por su contundencia, pero es un empate, que es un buen sabor de boca, y que, tuvo goles, más allá de las polémicas, yo creo que no hay polémica, con el VAR, este, el gol de Tigre, estaba habilitado, el gol de Apoblaza, no lo estaba, el fuera de juego, es como el embarazo, no puede estar medio embarazado, no puede estar medio, fuera de juego, o sea, estás o no estás, estaba adelantado Apoblaza, no lo estaba, Lórez Martínez, no era roja, de Freiber Ruiz, aunque caminó por la cornisa, y el penal que le cometen a Apoblaza, creo que fue Cristian Moreno, un abrazo de feliz año, ya estamos por febrero, no aplica, por estas fechas, y ese sí es llamativo, porque, ese tipo de sujeciones, no la suelen, sobre todo cuando quiere saltar, porque busca una pelota aérea, y se lo imposibilita a Moreno, no la suelen cobrar, pero muy buen partido a Apoblaza, creo que es una lástima, que, no se pudo dar el ansiado gol, y también nos quedamos con la gana, de la celebración con Bruera, que hicieron la, la fusión de, Dragon Ball. Bueno, sí, nosotros vamos a escuchar a continuación, a ver las declaraciones, de Diego Merino, entrenador del Carabobo Fútbol Club, por el circuito Granate. Bueno, ¿me pongo a todo? Bueno, a ver, estoy satisfecho, creo que han pasado, de verdad, que han pasado muchísimas cosas, en el partido, gol, gol anulado, lo hablábamos en el descanso, inclusive en el, cuando ha acabado el partido, veis que han pasado muchísimas cosas, y nos hemos tenido que levantar muchas veces, quizás es, de lo que más orgulloso estoy, porque yo creo que, ese lema, pues, que tiene la institución, de respeto agarra corazón, creo que esta plantilla, este equipo, los ha dignificado hoy, yo creo que todo el hincha de Carabobo, se va a ir orgulloso, porque ha visto que su equipo ha competido, ha venido aquí a ganar, nos hemos llevado un punto, pero hemos venido a ganar, y hemos querido ganar hasta el final, es verdad, que he sentido, que estábamos cómodos, que estábamos bien, dentro del partido, y como te digo, la lectura es positiva, hay que ver el partido con tranquilidad, analizar bien todo lo que ha pasado, es verdad, que tenemos muchas cosas todavía, a corregir, creo que tenemos mucho margen de mejora, pero en el cómputo en general, no he satisfecho por lo que te digo, porque creo que hemos mostrado, una cara muy ambiciosa, muy protagonista, y me ha encantado la mentalidad de los chicos. Buenas noches, primero, el tiro libre, pues es algo que trabajamos siempre, y habemos varios cobradores, creo que me tocó a mí, creo que es algo que, aparte me gusta practicar mucho, y bueno, hoy se me dio la dicha de marcar, pero también después tuve el penal, y como tú dices, es que bueno, lo pudo atajar, y en el momento, pues uno, como que, siente un bajón, pero, el grupo siempre está ahí, y te va levantando, y nosotros pudimos, manejar el partido, hasta donde, la verdad, esto, sabíamos que podíamos hacerlo, sabíamos que, Puerto, por los nombres, y por la plantilla que armó, pues, que ellos también iban a tener, ocasiones, iban a manejar el partido, pero nosotros subimos, subimos en todo momento, estar tranquilo, la verdad, o sea, manejamos, y sabemos que tenemos que venir a competir, a este tipo de canchas, cuando juguemos por fuera, pero ahora, ya es pasar página, y pensar en el final que viene. Bueno, la verdad que, para mí, es una experiencia fantástica, ¿no? Uno le da mucho valor, a lo poco mucho que consigue, porque, todo es a base de trabajo, nadie me ha regalado nada, es verdad, es verdad que, esta situación, queríamos todos que se hubiera dado hace un año, no se dio, entonces, hemos tenido que esperar un año y pico, para realmente, que le gase este día, y, y debutar en esta competición, le tengo muchísimo respeto a la Liga Fugue, le tengo muchísimo respeto a Venezuela, siento muchísima responsabilidad, de dirigir a, a un equipo como Carabón, y lo que te puedo decir, es que estoy feliz, ¿no? Es verdad que, estamos deseosos, la experiencia me ha parecido, el ambiente, es magnífico, el estado del CEP, cómo ha sido el partido, creo que ha sido muy emocionante, muy bonito para el espectador, y bueno, estaba un poco inquieto, porque quería ver, quería ver a mi equipo en competición, me voy satisfecho, la verdad que me voy con, con muy buenas sensaciones, y, y yo creo que el fútbol venezolano, está creciendo, está creciendo, quizás, a lo mejor pueda haber, gente que por, porque bueno, porque no ha, no ha convivido en otros lugares, y demás, a lo mejor, se le puede hacer de menos, y yo no estoy para nada de acuerdo, me ha gustado el nivel de los futbolistas individualmente, tanto de mi equipo, como de, evidentemente, del contrario, la organización, la verdad que, estamos muy ilusionados, y estamos muy ilusionados, por lo que se viene, espero que sea, espero que sea muy bonito. Bueno, en lo personal, pues me siento muy bien, gracias a Dios, la pretemporada, gracias a Dios, me pareció que, me sentí bien en todo momento, y en cuanto a lo que hice, el año pasado, sí, corrí con la mala suerte, de pasar por varias lesiones, y me costó mucho, entrar en ritmo, caía y volvía, pero, ya este año, gracias a Dios, estamos bien, y esperamos, que Harrison siga, siga dando fruto, para lo que es la institución. Bueno, nosotros somos un equipo, que, que queremos iniciar de atrás, no es secreto para nadie, que la institución lleva, varias temporadas, jugando de esa manera, más si cabe, porque, como he dicho en alguna ocasión, al final, el fútbol es de los futbolistas, y uno tiene que adaptarse a las cartéticas, a los jugadores, y este equipo, tiene una señal de identidad muy marcada. Dentro de esa señal de identidad, lo que pretendemos nosotros, como cuerpo técnico, es, dotar al equipo, de una estructura, y unas herramientas, para que, dificultar la presión de los rivales, y dentro de, de, de intentar, tener el control, sobre todo, o superar esas situaciones, contra rivales que nos vengan a presionar, ocupar los espacios, de una manera determinada, para dañarlos, ¿no? Hoy, quizás, por el tipo de partido que era, porque era un equipo más acosador, más de quitar el tiempo, más presionante, a lo mejor no se ha visto, tanto, tanto, como nos gustaría, pero la idea es, tener el balón, con el objetivo, de progresar en el juego, generar superioridades, y dañar a la línea ofensiva al rival, ¿no? Estoy contento con el bagaje, creo que además, hemos tenido algunas situaciones, en áreas ventajosas, que si hubiéramos decidido mejor, o si hubiéramos podido finalizar, eh, bueno, si hubiéramos hecho gol, quizás me queda la sensación, de qué hubiera pasado, si no hubiéramos puesto por delante, en el marcador, porque creo que ellos al final, se hubieran desordenado mucho más, hubiéramos encontrado la ventaja, mucho mejor, pero bueno, ese escenario no lo hemos tenido, y al final, como te digo, quedarnos con lo positivo, creo que hay, las sensaciones son muy positivas, pero ajustando cosas, porque evidentemente, el balón parado defensivo, no me está todo lo bien, que me hubiese gustado, la coordinación en el balón parado ofensivo, no ha sido la que a mí me hubiese gustado, la forma de ocupar los espacios, creo que todavía tenemos que ir creciendo en eso, pero, eh, hago un balance positivo, y bueno, hoy, irnos satisfechos, mañana trabajar, el domingo descansar, y pensar la semana que viene, que tenemos una final, ¿no? porque yo creo que el, el formato de la competición es muy claro, que es un formato cortoplacista, donde no te puedes dormir, donde si hoy nos pensamos que, por haber empatado aquí, y nos van a dar algo la semana que viene, no te van a dar nada, te va a venir un equipo a competir, y como tú no estés al 100, eh, nosotros lo tenemos muy claro, si estamos al 100, podemos competir con cualquiera, nos da igual el rival, respetamos a todos mucho, pero nos da igual, pero en el momento que bajamos un poquito, nos gana cualquiera, eso luego, nos ha quedado, en la pretemporada demostrado, y en esa línea vamos, a, a descansar, a trabajar, y a, y a poner manos con medallas. Pues mira, en el caso particular de Tigre, me alegro, me alegro personalmente, porque, más allá de ser un chico joven, que tiene un buen potencial, creo que tiene la mentalidad adecuada, es humilde, es callado, se hace caso de los mayores dentro del vestuario, y la verdad que me pone contento, al final ha trabajado mucho, creo que sabe estar en su sitio, y no es fácil, con un chico de su edad, con el potencial que tiene, tenga la cabeza también amuebla, en ese sentido, me alegro mucho por él, y luego, creo que tenemos un ramillete a jugadores interesantes, como Tigre, como es López, como es Choco, como es Chávez, que, yo lo he dicho muchas veces, al final nosotros no miramos al DNI, el que tire la puerta abajo, va para adentro, hoy es verdad que tenemos la duda, inclusive, en hacer la sustitución, porque tenemos a Héctor Lescano, para entrar, que para nosotros es un jugador muy importante, es verdad que lo hemos tenido, trabajando al margen, en las últimas semanas, y quizás no estaba en su punto más óptimo, pero teníamos esa duda, de si meter a uno ni a otro, pero, como te digo, si hubiéramos puesto a Lescano, o si hubiéramos puesto a cualquier otro, lo hubiera hecho bien, porque la gran suerte que tengo, es que, ahora mismo está todo el mundo bien, y esta misma semana, yo le comentaba, a Salvatore hablando con él, le decía, si nos dejasen alinear a 14, jugaremos 14 contra 14, porque vemos a gente, es que los cambios realmente, nos han dado mucha frescura, y nos han dado mucho rendimiento, creo que tenemos, chicos con potencial, y bueno, vamos a ir viendo el tiempo de cocción que necesitan, y lo que puedan ayudar al equipo. Escuchadas, las palabras del, entrenador español, luego de este empate, tal cual, el chicharro Harrison Contreras, luego de semejante partido, en la bombonerita, antes de, escuchar a, a Chita San Vicente, yo quiero destacar, que Harrison Contreras, nos ha acostumbrado, a distribuir los tiempos, de siempre marcar el compás, del carabobo, y como juegue Harrison, juega el carabobo, y que, quizá, ojo, yo siento que la opinión pública, elogia, y como debe ser, el trabajo de Harrison Contreras, con la institución Granate, con el carabobo, fútbol club, y, como decía precisamente, el maestro Luis Enrique Vilches, hay que estar allí, precisamente, para cobrar el penal, y si está para allí, es porque, hay un respeto, de años, de Harrison Contreras, con la institución Granate, uno de los que más tiempo tiene, 1234, año 24, Granaditos 24, hay toda una serie, de vinculaciones, simbólicas, y a nivel futbolístico, que hacen que Harrison, sea una figura, que cuando habla, todos escuchan. Y ojo, hago esta, mini editorial, o quizás el preludio, de una misma, porque, es muy fácil, quedarse con, lo último del partido, en cuanto a Harrison Contreras, respecto a que es lo último, y aquí hago alusión, el penal, tapado por, Giancarlo Esquiabone, pero, lo que fue el primer tiempo, sin incluir el gol, no estoy incluyendo el gol, que es uno de los mejores de la fecha, y para mí el mejor, el hecho de, volver, pese a la edad, porque Harrison, ya es una persona con, muchos años, en el fútbol venezolano, en distintas categorías, siempre, eh, estar coordinando las líneas, esa voz de mando, tener, un liderazgo, implícito, y explícito, en la cancha, eso, es, a partir de las canas, de, estar constantemente, en el equipo, y de saber, los contextos, y tropicalizar, los compromisos, ahora sí, sin mayor preámbulo, escuchamos, ah, Noel Chita San Vicente, a ver qué opinó, del carabobo, la primera frase de Chita, que, que nos llamó la atención, un poco, Buenas noches, mira, yo creo que, el partido, el primer tiempo, de verdad, que ellos, cogieron un poco el control, estamos un poco, no sé, si es por el primer partido, un poco nervioso, o mejor, ellos fueron, un poquito controlados, un poquito más la pelota, no dejaban recibir, siempre recibíamos de espalda, y se veían mejores ellos, en el segundo, nosotros mejoramos bastante, ejercimos un poquito más de presión, empezaron a cometer muchos errores, y a lo mejor ellos tuvieron su mejor juego, o por lo menos, jugaron bien, nosotros no fuimos, no tuvimos esa, ese volumen de juego constante, ¿me entiendes? Pero sí, imagínate, de repente, nosotros tenemos que mejorar bastante, muchísimo, pero el equipo, de verdad, cuando se necesitaba, impuso esa jerarquía, de ir a buscar, y bueno, nos fuimos de ventaja, me queda la duda del gol, porque hay una mano, si la pita, no, no, no genera esa jugada de gol, pero bueno, son cosas que pasan, este, yo resalto mucho, las ganas de, 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 de quererle hacer las cosas bien, y tenemos que, claro, que tenemos que mejorar, muchísimo tenemos que mejorar, así que, nos faltó, a lo mejor aprovechar las oportunidades, un robo de Celi, cuando el robo, quedaba solo, había que finalizar el gol, el cabezazo de Cristian, que está solo, estamos hablando, sino solo, doble cabezazo, y fallamos, la jugada de Romero, que no falla, usted lo conoce mejor que yo creo, se va uno contra uno, pero tenemos dos por los costados, simplemente hace la pausa, y ahí bueno, virtud del, del defensor, que retrocedió, y, y buscó, y, y ganó, entonces bueno, yo creo que ahí, pudo haber cambiado el partido, y después el partido fue, trabado, eh, polémica, si es gol, no es gol, penalti, no es penalti, fao, no es fao, o sea, de verdad que a veces, no hubo esa intensidad, ese volumen de juego, porque hubo mucho, se cortaba demasiado, pero es, es parte de la primera fecha, y cuando nosotros, que no estamos acostumbrados con bar, hay cosas que, que, cuando la pitan, nosotros nos sorprendemos, pero bueno, esperemos que, yo revisando, esperando, esperamos que, que eso lo piten más constantemente, y aprendemos todo, lamentablemente, bueno, hoy tuvimos, y bueno, el partido creo que no se pudo ganar, pero tampoco lo perdimos, arrancamos, estoy contento con los muchachos, no fue nuestro mejor partido, pero la primera, yo sé que van a mejorar. Bueno, como pueden apreciar, no nada más nosotros, eh, nos damos un buen partido, exactamente, estas impresiones del carabobo, que tenemos estas impresiones, estas gratas sensaciones, de lo que dejó la un monerita, también, uno de los entrenadores más ganadores, uno decía, el más ganador, de nuestro fútbol venezolano. Sí, bueno, con ocho estrellas, paso en la selección nacional, si nos ajustamos a la realidad, sí, es el mejor partido de carabobo, porque es el único que ha jugado, ahí no podemos rebatir, esa lógica, eh, que sí, que Puerto va a tener, un gran margen de crecimiento, sin lugar a dudas, pero yo creo que carabobo también, o sea, no se vio la mejor, eh, versión que puede dar, este carabobo, aún se están ajustando, si estas piezas, quiero ver, eh, con mayor fluidez, a un Bagayoco, a un Héctor Lescano, bueno, yo creo que esta fue nada más la punta de la isla, entendemos que, en condición de visitante además, sí, en condición de visitante, recordemos que, de los pocos que pudieron sumar, en la fase regular, en esa cancha, Carabobo y Táchira, Carabobo y Táchira, y luego ya en la fase final, que fue otro Porto Cabello, ahí sí ganó Táchira, empató Caracas, y creo que, empató, terminó llevándose el triunfo portugués, en la última jornada, y ya no fue tanto un fortín, pero, eh, es una visita complicada, los equipos de Noel San Vicente, suelen ser muy buenos locales, y aquí Carabobo, no solo rescata un punto, en un torneo, que recordemos, que es apertura y closura, clasifica en los primeros ocho, cada punto es importante, para meterte entre los ocho, si quedas en una posición, más arriba, mejor, porque recordemos, que esta vez sí, lamentablemente, en 2016 y 17 no, el que, que es líder de la tabla acumulada, va a ir a la fase de grupos de la Copa Libertadores, que más allá del prestigio, y la gloria eterna, son tres millones de dólares, por supuesto, o la cifra, que aumenta el presidente de la Comebol, Alejandro Domínguez, pero, si clasifica séptimo u octavo, estás ahí en la carrera, es como la obsesión, que había, y se entiende, de ir al eje cuatro, para luchar por los puestos de Libertadores, aquí, lo importante es estar siempre, entre los ocho, en esas trece jornadas, recordemos que son catorce equipos, no, sale Ureña, no hay descanso, no hay descanso, este, son siete partidos por jornada, es par, lo importante es estar entre los ocho, y siempre que sumes, vas a poder estar ahí, y si haces la media inglesa, sumar afuera, y ganar en casa, creo que es matemáticamente imposible, que incluso no estés, incluso la vanguardia, de esos ocho. Bueno, quizás otras misceláneas, que dejó el partido, el caso de Carlos Lujano, que salió, por supuesto, muy adolorido, luego del choque con Carlos Caki Rivero, y Giancarlo Esquiabone, le deseamos pronta recuperación, a alguien que siempre deja la piel, en cada compromiso, y se evidencia, en cada uno de ellos, como es el caso de Carlos Lujano, ensangrentado, y, una imagen que quizás, es mucho más grave, de lo que aparenta ser, esperemos no pasa a mayores, y que pueda recuperarse pronto, para estar, en los venideros partidos, para la Benotinto. jugar con la máscara, esta que utilizaba, Josimen, en el Nápoles, Batman, que bueno, ha utilizado, todo jugador que tiene un problema, en el tabico, en la nariz, que es muy común esa máscara, pero bueno, ahorita se me viene a la mente, Josimen, porque hizo historia ya, en Nápoles, con esa máscara, ¿te acuerdas de Nino Silva, cuando la usó, con el carabobo? Claro, también, estuvo un rato, Nino Silva, por un rodillazo, un entrenamiento, esperemos, que veamos los niños, como los niños de Nápoles, con la máscara, entendiendo que Lujano, es uno de esos centrales goleadores, que sea una de las imágenes, del torneo, ¿algo más? Sí, bueno, ya para finalizar, en nuestro video anterior, que aparecimos, junto a Luis Eduardo, Ortegano, este usuario, Héctor López Martínez, precisamente nos preguntó, muchachos, ¿ustedes creen que con este plantel, el carabobo, tiene chance? ¿Será que el Alcanzas, se fue el mejor de la temporada pasada, como es el caso de Sosa? Y mira, personalmente, para mí sí, lo acaba de mostrar en este, primer enfrentamiento, yo mantengo mi posición, con el video anterior, quizás en nombres, no se equipara con, lo que se poseía, en 2023, pero en cuanto a juego, que es lo que realmente importa, en cuanto a formas, y en cuanto a resultados, que es lo que manda en el fútbol, mira, es muy difícil, no tener una ilusión, con al menos este, este primer, ojiamiento, vistazo, contra Academia Portocabello, que es, uno de los equipos, acérrimos, al menos a pelear, Copa Comebol Libertadores, y ser campeón, del fútbol venezolano, y si se tiene esta muestra, con un equipo, que, entre comillas, y a priori, tiene más profundidad que tú, tiene jugadores, de más largometraje que tú, y le juegas de tú a tú, y mereciste ganar, en su casa, en su casa, dichosa de paso, mira, el panorama, yo pienso que, es edénico, con respecto a los compromisos que vienen. Sí, no, hay varios candidatos, lo decía Eduardo Sarabó, entrenador de Táchira, que también empezó fuerte, 5 a 1 sobre estudiantes de Mérida, en los Twitter Spaces de la Liga de Fútbol, lo decía, hay 5 o 6 candidatos, no es habitual, esto en esta liga, o en otra, que haya tantos equipos candidatos, y hablaba, claramente, de Carabó, entendemos que el año pasado, había, cierto nervio, por la salida de Viveros, este año lo hay con la salida de Carlos Sosa, que gustó como marcando un golazo, pero, el fútbol es un deporte colectivo, hablamos que de la plantilla de Carabó, cuando uno ve, por ejemplo, el once de Porto Cabello, Giancarlo Esquiabones, Facundo Cobos, Cristian Moreno, Carlos Rivero, Kendri Silva en la línea de 4, el doble 5, Jimmy Congo y Federico Bravo, Rubén Rojas, Carlos Sermeño, Michel Covea, y adelante Miku Feor, de los que jugaron la temporada pasada, nada más, está Carlos Rivero y Kendri Silva, y Kendri Silva se perdió la mayoría de la temporada, por una lesión, súmale a eso, Eduardo Ferreira, Richard Sely, Raudí Guerrero, por mencionarte tres nombres, que Raudí Guerrero fue indispensable, en la temporada anterior para Puerto, Richard Sely que jugó en Colombia, y Ferreira que ya tiene procesos de selección nacional. Pero del banco entraron Eduardo Ferreira, Raudí Guerrero, y Estío Quito Canjo, y de lo que vienen de la campaña anterior. Claro. Todos se están aclimatando, claro, el caso como Sely, que ya había estado con Noel San Vicente, pero el punto con Carabobo, que sí tuvo un cambio en el banquillo, en ciertas metodologías de trabajo, pero la idea troncal se mantiene, y cuando tú ves el once, los únicos nuevos, en total son Lucas Bruera, que es el portero, que sí, que va a tener que intervenir con los pies, pero que no es tan determinante en el funcionamiento colectivo, sí, a la hora de descolgar los centros, es importante, el loco estuvo muy solvente, pero a nivel de funcionamiento dentro del campo, entra Marcelo Guaramato, que te viene a dar la profundidad que antes te daba Juan Cuesta, y de resto un once, que tranquilamente se podía ver en 2023, lo que te habla que hay una continuidad de la idea, sí, no está Sosa, sí, no está Covea, pero tienes un once que se ha ido amalgamando, que ha ido creciendo, y cuando ves los cambios, Pablo Chacón, ya cuatro años en el equipo, al igual que Harrison Contreras, te habla que hay una continuidad, esa superioridad socio-afectiva, de conocer a los compañeros, Edson Tortolero, sale Harrison Entraminino, en el medio campo, Entraminino Flores, capitán del Mundial Sub-20, ya segundo año con Carabobo, y entra un Tigue Martínez, que se sigue curtiendo un producto de esa fábrica, de esa cantera, Granate y Freiber Ruiz, que era capitán de Nuevas Partes, y es una de las nuevas inclusiones, pero hablamos de un Carabobo que mantiene su idea, por eso le decimos a Héctor López, por más que somos el circuito del equipo, que seguimos sus incidencias, que obviamente queremos que le vaya bien, que fidedignamente es candidato, otra cosa, que el fútbol te puede deparar, que no ganes la estrella este año, pero en enero de 2023, yo creo que ni los hinchas más optimistas de Táchira, te apostaban en el carro, que Táchira ese año ganaba la DC, no estaban tan seguros, de que eso fuese a suceder, y mucho menos, cuando perdió en la eliminatoria, con estudiantes de media, y después estamos hablando de un equipo, con 30 partidos sin perder, en 2022, yo no sé si el señor Ferro, o toda la cúpula de Metropolitano, era capaz de decirte, vamos a ganar, capaz del grupo, se mantenía ese mensaje, pero no estaban tan, y ganó Metropolitano, y así podemos ir repasando, la última estrella que ganó, Noel San Vicente con Caracas, o sea, en enero, en febrero, creo que no estaba totalmente claro, que ese equipo era, el que iba a ganar la estrella, que eran candidatos, pues sí, que obviamente eran candidatos, como hoy lo es Carabobo, así que es muy temprano, pero lo que sí podemos decir, es que si Carabobo, termina ganando la estrella, y creo que este está el mérito, de la confección de la plantilla, no será una sorpresa, no será, no la vimos venir, ¿cómo es posible que Carabobo ganara? es el Leicester venezolano, no, no, no es ni un Girona, ni un Leicester, es un equipo que viene trabajando bien, y que si al final, se combinan las piezas, hay comunión en el grupo, no hay lesiones fuertes, y la diosa fortuna, te da un guiño, creo que este equipo, tiene el funcionamiento, y la estructura, para inaugurar, su vitrina, por primera vez. Bueno, espero que haya, sido contestada, vuestra inquietud, como es el caso de, el estimado Héctor López, Martínez, recuerda que si usted tiene alguna inquietud, también puedo dejarlo en la cajita de comentarios, y nosotros con mucho gusto, estaremos respondiéndolo, en el próximo video, por los momentos, será, hasta cuando el fútbol, y el deporte, nos vuelvan a convocar, el próximo partido del Carabobos, en condición de local, ante Inter de Varinas, que venció por la mínima, en Mérida, al Zamora, Antiguo Hermanos Colmenares, exactamente, el sábado, en la tarde, así que, creo que no hay excusa, de que es día laboral, como se venía sucediendo, los viernes a las cuatro, creo que es una buena oportunidad, un horario amigable, amigable de, ir a disfrutar, del buen fútbol, que practica, el Granate, pongan el arcón en los controles, el profesor, o científico, Luis Enrique Vilches, quien tuvo el placer, de hablarles también, Rafael Daniel Vázquez, será, hasta cuando el fútbol, y el deporte, nos vuelvan a convocar, recuerden suscribirse, al Circuito Granate. El programa llegó a ustedes, gracias a, dale a tu cuerpo, la energía que necesita, con el kit multivitamínico, de BioGlass, contiene, Venu Complex B12, BioVic C, y BioFolic, para toda la familia, busca ya, en tu farmacia de confianza, el kit multivitamínico, de BioGlass. Inversiones, los Ortegano, 15 productos, de excelente calidad, para que usted, ahorre tiempo, y dinero, suerolito. Solución de Hidratación Oral, para toda la familia. Farma Oncológica, medicamentos, de alta especialidad, Avenida Prolongación, Michelena, Alfa Center, Valencia, Estado Carabobo. Todo Belleza Express, el sitio ideal, para la mujer. Centro Comercial Prevo, Planta Baja Local, Número 1, Valencia, Carabobo.